Pero vamos con esto que les platicábamos sobre esta entrevista inédita de la hermana de Paco Stanley, ¿no? Lourdes Stanley, ella vivió en Ciudad Juárez. Ah, ¿de aquí? Exacto, ella aquí tenía a su familia, radicó, no sé desde qué edad, pero radicó desde, o sea, tenía mucho tiempo en esta ciudad. Y entonces hace algunos años, ya bastantes, tuve la oportunidad que un amigo me dice, oye, yo tengo el teléfono de la hermana de Paco Stanley. Yo creo que sería muy interesante una entrevista con ella para, ya habían pasado entre ocho a nueve años del asesinato de Paco. Y entonces le dije, pues órale, va, ¿no? Y entonces resulta que sí tuve la posibilidad de entrevistarla. Ella, al momento de vivir a tanta distancia de los medios nacionales, ¿no? Como un servidor, pues nunca tuvo esta exposición, ¿no? Pero a ella le gustaba hablar de la vida de Paco, le gustaba platicar desde cómo fue su niñez, cómo fueron sus inicios en la televisión, cómo fue que decidió estudiar para abogado, o sea, muchas cosas que ella te platicaba de Paco. Pero evidentemente, pues había una parte muy fuerte que tiene que ver, obviamente, con su asesinato. Y tiene que ver con esta historia de tragedia del 7 de junio de 1999, que justo el viernes se cumplieron 25 años. Y bueno, ahora con todo esto que está pasando de la serie de Paco, yo recordé que yo tenía esa entrevista. O sea, siendo sincero, pues han pasado como 16 años. Entonces yo realmente no tenía tan frescas las preguntas ni lo que ella me había dado respuesta. Y en la mañana que empezamos a seleccionar la información, voy, escargo en mis archivos, rescato la entrevista. Y me topo con que hay muchas cosas muy interesantes. Pero sobre todo porque hoy que está tan presente el tema de Paco en la serie de Amazon, pues hay muchas dudas de si lo que se está presentando es verdad. Ese es un punto. Otro punto es que Lourdes Stanley y la familia de Paco, en general, se mantuvo siempre muy, muy de bajo perfil. Por ahí hay una historia detrás del mito donde entrevistan al hijo, ¿no? Al que trabajaba con él. Pero ¿dónde está la viuda, no? Entrevistas de la viuda, entrevistas de sus otros familiares. Y entre ellas está su hermana. Cuando me pongo a investigar, porque esto ya venía yo teniéndolo en mente, y me pongo a investigar porque dije, bueno, yo recuerdo que no era una señora obviamente joven, ¿no? Ya era una señora grande y han pasado tantos años. Voy a checar. Y entonces chequé en sus redes sociales y murió hace algunos años. Hace como seis, siete años aproximadamente. Lo sé porque ahí dicen en Facebook cómo le ponen comentarios a sus hijos y su familia de te voy a extrañar, bla, bla, bla. Fíjate, en el 2002 tuvo un cargo político aquí en Juárez por parte del Partido Alianza Social. Ok. Ni siquiera el PRI de Paco. Ajá. Qué curioso. Sí, por eso. Tres años después de la muerte de Paco. El amigo que a mí me da su teléfono la conocía por la política, ¿no? Por la política, claro. Y entonces murió hace como seis, siete años, aprox. Ahí se checa en su Facebook. En su Facebook hay fotos inéditas de la vida de Paco, de toda la familia, ¿no? Paco en diferentes edades, siempre lo estuvo recordando cada año. Y bueno, la entrevista es sorprendente en varias respuestas. Vamos con esta primera parte y luego la platicamos. Estos son audios inéditos de una entrevista que un servidor sostuvo hace años con la hermana de Paco Estale. A ustedes como familia, obviamente, sí fue un golpe, creo, inolvidable de sus vidas, ¿no? En la historia de que hayas fallecido y no solamente el hecho, sino también la forma. Mire, en la familia jamás habíamos pasado por una cosa similar. Fue algo muy, pero muy, muy desagradable en todos aspectos. Fue una cosa que nunca se imagina a uno que pueda pasarle. Siempre cree uno que a otras personas es a los que les va a pasar, pero no a uno. Y la forma en que destrozaron la imagen de mi hermano fue peor. Porque tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, tantos sacrificios en muchas cosas que tuvo que hacer. Nunca tuvo padrinos que lo apoyaran para poder hacer y tornar, sino que se fue abriendo camino poco a poco para que estas gentuzas del Distrito Federal destrozaran su imagen en una forma tan patética. Exactamente, porque al momento de morir Paco hubo muchos rumores. Y entre ellos era hasta el narcotráfico. Claro, mire. Les dolió, obviamente. La respuesta en un momento. Esa respuesta la van a escuchar en un momento. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y ella, ¿qué contestaba respecto a los vínculos que Paco podría haber tenido? Ella dice, le destrozaron la imagen a mi hermano. ¿Qué opinaría en 2024 con la serie de Amazon? La serie de Amazon pone a Paco Stanley como un monstruo. Como uno de los seres más horribles que ha existido en la industria. Así lo pone la serie. La serie lo pone como un depredador, como un acosador de mujeres. No, pues la señora se nos vuelve a morir. Imagínate con esas imágenes de Paco inhalando y de Paco de fiesta y de Paco de lo que... Con vínculos con el narco, con Paco este... Con el señor de los suelos. Exacto, con Paco con insinuaciones gays, con Paco con todo. O sea, muchos secretos, muchas cosas, ¿no? Y como lo vemos, pues es una señora con su familia. Lo vemos en el Facebook, ¿no? Sí, sí. Con sus fotos de toda la vida, con su familia, con sus papás, con sus hijos. No sé si son sus hijos, con su hermano y pues todo en convivencia familiar. Entonces, pues para ellos sí debió haber sido, pues les cambió la vida. Pues imagínate, ¿no? Ella dice, nunca nos habíamos enfrentado como familia a esto. Me decías que ella fue candidata a alcalde de Ciudad Juárez, ¿no? En el año 2002. 2002 por Alianza Social. Tres años después del asesinato de su hermano. La siguiente respuesta es muy interesante escucharla. Volviendo al punto de la serie, lo dice tal cual. Paco tenía relaciones con narcos. Paco le sirvió de lavado de dinero, ¿no? Paco tenía una deuda. Paco era consumidor. Lo que sí, si nos damos cuenta, es que en la serie, por primera vez, se quita el mito. Esto es muy importante. Se quita el mito de que Paco era vendedor de sustancias. En la serie no lo ponen. No, en la serie lo reafirma. Bueno, no lo venden. No, 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 no lo ponen en ningún momento. No lo venden como vendedor, es cierto. No, como consumidor y lavado de dinero. Sí. Sí, porque decían que era el dealer de Televisa. Exacto. Esa parte se quita y no, y no, no se dice en la serie. Como que quitaron todo lo que tuviera que ver con Televisa. Sí. Desde los programas, desde con quien convivía de Televisa. Más que desde, o sea, de los que se trajo de Televisa a Televisión Azteca, como Mario, de él sí se habla. Vamos a la respuesta sobre cómo vivieron en la familia de Paco Stanley todos los vínculos que supuestamente tuvo con el narco y escuchen muy bien la respuesta de su hermana. Que al momento de morir Paco hubo muchos rumores y entre ellos era hasta el narcotráfico. Claro, miren. Les dolió, obviamente. Imagínense si no. La verdad es que es absurdo decir que porque tenía dinero. Pues cuántos artistas no tienen y tienen unas casas impresionantísimas. Paco no tenía ninguna casa impresionante. Él tenía varias casas, pero casas chicas, casas que no eran ostentosas ni nada por el estilo. Pero mucho trabajo le costó. Él hacía muchos, bueno, todos sus programas de televisión. Él tenía muchas mestías de ceremonia. Le hablaban de muchos lugares para presentaciones y todo. Ganaba muy bien. Y eso lo fue realizando en comprar esto, comprar aquello y se acabó. Pero nunca nada tan sucio ni tan patético como lo que dijeron cuando empezaron a decir que materialmente casi que era, no sé, el capo de las drogas en el Distrito Federal, por todo lo que estuvieron diciendo. Y la misma hacía y la, no sé qué de Estados Unidos, contesta. Nunca hemos tenido ninguna investigación acerca de este señor. Yo tengo los periódicos guardados donde están esas declaraciones. Lo que pasa es que estas gentes buscaron la manera de salirse porque toda la gente se les volcó encima. Yo no sé si Paco consumía o no consumía. Eso no lo puedo contestar porque no me consta. Nunca me constó que usara o dejara de usar alguna cosa de ellos. Pero una cosa es usarla y otra cosa es ser distribuidor y vendedor y todo lo demás. Y toda la bola de tropelías que cometieron con él el día de su muerte. Cargar con su cadáver en la misma camioneta, se lo llevaron casi que secuestrado. Estuvo, no me acuerdo cuántas horas, encerrado en un lugar de la policía, secuestrado. Él nunca exterró la gente de llegada que tuviera miedo. La respuesta la van a escuchar mañana. Esa es otra parte. Ella nos hablará de si hubo amenazas, que sí. Te puedo adelantar que sí. Y ella va a decir cuáles eran las razones. Es que tenemos la versión de la familia que pocas veces se ha dicho o creo que ninguna vez. Nadie ha entrevistado más que a Paul, pero Paul estaba chiquito y pues no. Pero en este caso era su hermana y creo que su hermana era mayor que él. Creo que además, por la madurez de la señora, ella sí te hablaba de una forma diferente a la del hijo. Porque tú ves las entrevistas del hijo y él dice nunca hubo dinero en tal lado, nunca hubo amenazas, nunca hubo esto, lo que fue un asalto. Pero la señora mañana lo van a escuchar en exclusiva como si hubo amenazas y había una razón. Pero también lo que les puedo ir adelantando de lo que van a escuchar en esta entrevista va a ser algo que no le va a gustar a Mario Bessares. Híjole, qué fuerte es. Ahora. Aquí en esto que acabamos de escuchar. En los últimos días han dicho muchísimo de que sí hubo una investigación de la DEA. Sí, la señora dice no. Tengo los periódicos guardados de esa época donde las autoridades de los Estados Unidos salen y dicen a este señor no lo hemos investigado. Ella guardó los periódicos como. Porque la nota acaba de salir hace poquito. De que Paco fue investigado por la policía americana de la DEA y ella lo tumba. Ella lo desmiente porque la DEA en su momento dice no, 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 no. Hay muchas notas que a lo mejor se dieron y se desmintieron, pero pues se retoma la nota original. Exacto, no el desmentido, que siempre lo decimos aquí. Por eso es muy importante cuando hay que ser muy precisos al informar, porque cuando eres preciso, pues obviamente no tiene que venir el desmentido y el desmentido casi siempre tiene menor cobertura. No, pues allá nadie nos interesa, nos interesa la nota por bosa, claro, lo primerito, lo feo, lo turbio, ¿no? Entonces esta entrevista de verdad tiene un gran valor, me parece a mí, porque volvemos a lo mismo. La familia, el núcleo directo de Paco siempre mantuvo un bajo perfil, ¿no? No les encantaba salir en los medios y mucho menos a seguir escarbando en una historia como la de Paco, que era muy, muy fuerte, muy dura. Entonces no les interesaba revivir historias muy difíciles. Y en este caso, como era una mujer dedicada a la política, como era una mujer que siento yo tenía muy entendido muchas cosas, como que, pues me dio esta entrevista y pues ahí quedó como de las dos, tres entrevistas que habrá dado en su vida sobre el tema. Pues así está, tal cual. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y mañana hay más. Sí. ¿Crees que hay más secretos por salir de Paco Stanley? Dice la encuesta de hoy, sí dice el 91%, no dice el 9%.